Jesús Eucaristía El infinito mar de amor Eres tú Centro del universo Sopla en ti la fuerza de todas las brisas La inasible libertad del viento Yo la beberé en ti Sumergiéndome en ti Jesús Eucaristía Infinito mar de amor Eres tú Centro del universo Eres el silencio más ensimismado Eres indecibles resonancias Como un eco inabarcable de armonías Hay en ti Jesús Eucaristía Infinito mar de amor Eres tú Centro del universo Cielo y tierra unidos como dos esposos Materia transfigurada y nueva Líneas dispersas del cosmos Todas confluyen en ti Jesús Eucaristía Infinito mar de amor Eres tú Centro del universo Escucho el universo Escucho el rumor En ti de olas y playas Veo el brillo de un cielo estrellado Inmovil vitalidad Inmovil vitalidad Mansa gloria en plenitud Jesús Eucaristía Infinito mar de amor Eres tú Centro del universo En ti desciframos todo el universo Todo es belleza en tu belleza En ti la vida plural Haya su oculta unidad Jesús Eucaristía Infinito mar de amor Eres tú Centro del universo Oh viviente y puro amor Amor triunfante Amor santo y dado por nosotros Eres tú eterno amor Y te dejas abrazar Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Infinito mar de amor Eres tú Centro del universo Yo te miro y guardas Mientras sientes todo En tu pequeñez lo encierras todo Ante ti el saber es Silenciarme Silenciarme Y asentir Jesús Eucaristía 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 Infinito mar de amor Eres tú Centro del universo Eres tú Centro del universo Eres tú Gracias.